El agua subterránea. El agua subterránea es agua dulce almacenada en los poros de suelo y grietas de las rocas conformando unos depósitos denominados acuíferos. Esta agua proviene de la infiltración de aguas lluvias y de la nieve. Además es súper importante ya que casi toda el agua dulce en estado líquido del mundo es agua subterránea. Es una excelente fuente de suministro para consumo humano en zonas con demanda de agua potable. Y contribuye al sostenimiento de ríos, lagos, quebradas, humedales y demás ecosistemas. Incluso llegando a zonas áridas del planeta donde muchas veces son el único recurso hídrico disponible para la población. Es como un tesoro oculto. La contaminación del agua subterránea pone en riesgo la salud de personas o animales que la consumen, causando intoxicación o propagación de enfermedades. O aún peor, con la sobreexplotación y la contaminación aumenta el peligro de su agotamiento. ¡Cuidemos el agua! ¡Chichecitos!